Vamos a ver, es que aquí no hay cobertura para nada. Vamos, espabila, que tienes que encontrar aquí no hay sitio donde aparcar. Cata, un momento, un momento, Cata. ¿Qué pasa? Creo que ha llegado el momento de ir a un lugar que necesitas. Bueno, sí, sí, pero lo que necesito es aparcar, que es que encima me he traído la moto grande hoy. Vamos, ¿dónde está la cobertura? Qué maravilla, Hernández, qué maravilla, ¿dónde me has traído? Pero, Cotán, muchas gracias, esto es una maravilla de animal. ¿Dónde me habéis traído? ¿Qué maravilla es esta? A un lugar único de la provincia de Valladolid. Así es, estamos en Equinocán. Guillermo, muy buenas. Buenas, Hernández. En Pozaldez. ¿Hemos venido a Pozaldez, no? Por supuesto, pero hablando de este lugar único, hay que explicar. Este es un lugar de esos en los que si no existiera, habría que inventarlos. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues estamos en Pozaldez, como bien habéis dicho. Estamos en una de las instalaciones de Equinocán. Y bueno, en principio estamos con el tema de los caballos, terapia asistida con animales, que también lo tenemos con los perros, pero bueno, ahora con el tema de los caballos. Y lo que hacemos es, pues bueno, pues tema con niños con autismo, personas con discapacidad, ya sea por un ictus, gente con migraña, también tema de coaching con el tema de las empresas, para el tema de, para desestresarse. El estrés, doy fe. Doy fe. Mirad qué cara. Como el caso de Cata, pero claro, hablemos de cómo es un tratamiento o cómo se empieza a trabajar desde aquí y qué plazos son los que hay para ver resultados. Bueno, pues en principio nosotros lo que venimos a hacer es un complemento siempre de lo que hacen otros terapeutas. Por ejemplo, ahí trabajamos con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, con los propios médicos. Entonces lo primero que hacemos es, cada caso es particular, porque no es lo mismo un niño con autismo que una persona con un ictus o una persona mayor, que yo lleve el caballo a una residencia. Entonces lo que hacemos es siempre, hablamos tanto con los familiares como con el grupo médico y nosotros complementamos siempre ese trabajo. O sea, nosotros no venimos a quitar el trabajo a nadie, todo lo contrario, nosotros venimos a ayudar y a complementar. Entonces, generalmente se empieza a ver ya en la primera toma de contacto. Generalmente ya el primer día, la primera sesión, cuando salen por la puerta ya, llegan a casa y ya nos están escribiendo que están muy contentos, que quieren volver a repetir y demás. Es que ellos mismos se generan esa vivencia, ¿no? Se generan reacciones, hay una interacción entre el caballo y la persona a la que... Correcto, en este caso, porque bueno, son los caballos, pero me da igual, cualquier tipo de animal al final está generando algo. ¿El qué? Responsabilidad, inquietud, cuidado del caballo. Es una empatía entre el animal y la persona. Exactamente. Entonces, bueno, en este caso con los caballos lo que queremos nosotros es siempre ayudar y complementar algo que creemos que no está. Es decir, por mucho que queramos, tú vas a un fisioterapeuta, te hace lo que te tenga que hacer, pero al final no te lo hace como, lógicamente, nosotros complementamos ese trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sabes por qué, Hernández? Doy fe de que esto sí que es vivir y pensar sano. Si es que sois muy sanos, sois lo más sano que hay en el mundo. ¡Claro!